Y arriba Oaxaca, movete mija, con sabor, los vereños de la sierra Conocí a una perenita que me salió muy bailadora Cuando se agarra bailando toda la gente le echa porras Esa linda perenita si yo no bailo baila sola Con sus lindas caderitas me trae babeando a toda hora Música Conocí a una perenita que me salió muy bailadora Cuando se agarra bailando toda la gente le echa porras Esa linda perenita si yo no bailo baila sola Con sus lindas caderitas me trae babeando a toda hora Música Conocí a una perenita que me salió muy bailadora Cuando se agarra bailando toda la gente le echa porras Esa linda perenita si yo no bailo baila sola Con sus lindas caderitas me trae babeando a toda hora Música 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 Música